Esta obra es de Monet, y esta también. Y seguro que ya te esperas esto, pero esta también. Ya te habrás dado cuenta de que todas tienen un pequeño detalle común. Y es que Monet se tiró más de dos años pintando una de las portadas de la Catedral de Rouen. Llegó a pintarla hasta en 30 ocasiones y cada una de las obras es diferente a la anterior. ¿Pero por qué? La mayoría ya sabréis quién es Monet, pero un pequeño resumen rápido. Es el papi del impresionismo. Y si algo tiene este movimiento artístico que en su época fue tan criticado y hoy en día tan valorado, es su gusto por explorar cómo la luz incide en los objetos. Es decir, en cristiano, ver cómo la luz cambia la forma en la que vemos las cosas. Y esto es precisamente lo que hizo el artista con las vistas de la Catedral. Retratárnosla desde la misma perspectiva a diferentes horas del día para ver cómo cambiaba la forma en la que la veíamos. Y no, ya te contesto yo a la pregunta que seguramente te haya venido a la cabeza. No es un caso aislado. Esto, por ejemplo, es el Parlamento de Londres, pintado desde la misma perspectiva a diferentes horas del día. Y el resultado mola muchísimo. Y mejor no os hablo de la serie de pinturas que tiene de su jardín.